La convocatoria realizada por la Armada Nacional tuvo eco en los bonaverenses, los cuales se unieron al reto Urramba Limpia, quienes realizaron por más de tres horas servicio social, logrando recolectar cerca de 10 toneladas de basura que estaban contaminando las playas. Las dos etapas que hemos realizado, hemos recolectado y clasificado 20 toneladas de desechos que llegan a nuestras playas y que con esta campaña nos permite oxigenar esta bahía de Málaga para que se convierta en el pulmón del Pacífico Colombiano y queremos aprovechar para que toda la comunidad del Valle del Cauca y de Buenaventura en las próximas campañas se vinculen a este gran reto que tenemos como colombianos, como marinos y como personas que hacemos parte de la comunidad del Parque Nacional Urramba Limpia. Niños, niñas, adultos mayores de las comunidades de las playas Dorada, La Plata, La Sierpe, Mangaña, Juan Chaco y Ladrilleros, La Barra, Juan de Dios y La Loma se unieron a este reto somando esfuerzos para retirar toda clase de residuos sólidos y ayudar a oxigenar al Pacífico Colombiano.